para poder abrir dos aplicaciones a la vez una arriba y otra abajo simplemente es muy importante de que previamente las abramos e ingresamos aquí por el botoncito de multitarea y aquí tenemos por ejemplo queremos arriba o abajo la calculadora y por ejemplo google ajustes o algo así lo primero que vamos a hacer es la que va a ir arriba le damos en los tres punticos y luego aquí dice pantalla dividida lo seleccionamos y luego me pide escoger la otra aplicación que queremos utilizar en la parte de abajo así que por ejemplo busquemos aquí cualquiera no sé extras por ejemplo la grabadora o la calculadora y listo aquí ya quedó dividida como tal la pantalla en dos aplicaciones para salirnos de aquí simplemente deslizamos hacia abajo y queda arriba la principal la que existe comenta y muchas gracias dame un mega like